Si me meto al estudio, te aseguro de ser Y si me meto al estudio, te aseguro de ser Estoy con el primo que es mi primo Tengo ni yo tengo weed A tu puta la hago No puedo cambiar Todos ustedes se quedaron atrás Cosas buenas y cosas malas A mi no me señales Ni me mires a la cara Tenemos weed y no es prensada Y yo paso, yo te juro que paso Cambian amigos por paso Escuché ese sexo Ya te conozco, no tranzo Y a palo si sos un sapo Y vos sos un lagarto No me pueden comparar Estoy fuera de lo normal Porque no puedo poseer Y un ratito sin fumar Sé distinto y soy de verdad Dicen pox y no toma pox y ram Estamos con los míos y a vos te regalamos Empezaste a mirar mal Y un compa te saco el trago Confunda El negocio con amistad Si me meto al estudio Está seguro de ser Y si voy a dar un toro Está seguro de ser Estoy con el primo Que es mi primo Tengo ni yo tengo weed A tu puta la hago A tu puta la hago A tu puta la hago Y si me meto al estudio 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 Gracias.